Quiere abrir su Biblia en Efesios capítulo 4, por favor, en el versículo número 7, Efesios 4, 7, esta es nuestra serie, nuestra herencia en Cristo, este es el tema número 14, que se titula Madurando en Cristo, madurando en Cristo, hacia la madurez en Cristo, dice Efesios 4, versículo 7, este es un estudio Es positivo, exegetico del, pues así, no muy profundo, pero, si nos hemos metido un, a medio Pero, de la epístola de los Efesios, ¿ya lo tiene? Entonces, mire, Efesios 4, versículo 7, madurando en Cristo Pero a cada uno de nosotros, a cada uno, a cada uno, a ti, a mí, al que está aquí, allá, todo el que es hijo de Dios, el que es nacido de nuevo A cada uno de nosotros, fue dada la gracia, aquí gracia significa, las capacidades que Dios da, por medio de los dones, pero todo es a través de la gracia Es decir, por gracia, como un regalo de Dios, es que nos da dones, nos da habilidades espirituales Para ministrar al cuerpo de Cristo Entonces, dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo El don de Cristo, el regalo de Dios, para cada quien, para cada hijo de Dios Versículo 8, por lo cual, dice Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Dio dones a los hombres, incluye a las mujeres, por supuesto Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra En el Antiguo Testamento, había un lugar que se nombraba en el Antiguo Testamento, el Seol En el Nuevo Testamento, en Lucas 16, 19, 31, no tiene que buscarlo Ahí está la historia de Lázaro y el rico, ¿se acuerda? Y dice que cuando el rico, que había vivido alejado de Dios, murió, se fue al Hades Y dice que Lázaro, que había sido pobre, pero que había vivido con Dios, se fue al seno de Abraham Entonces, en el Seol, según la enseñanza del Antiguo Testamento Había dos lugares, un lugar que era llamado el seno de Abraham Donde iban todos aquellos que morían con la fe de un Salvador Y el lugar de tormento al que fue el rico, ese era el lugar donde iban todos aquellos que menospreciaban a Dios Entonces, esto significa que Cristo, cuando es sepultado Él dice que descendió Y fue a decirles A los que estaban en el seno de Abraham, ya se cumplió La promesa del Mesías Y a los que estaban en el lugar de tormento A decirles, era verdad lo que ustedes no creyeron Entonces, fue, estuvo allá, dice, descendió a las partes más bajas de la tierra Versículo 10 El que descendió a esas partes más bajas de la tierra O sea, que murió Es el mismo que también subió Por encima de todos los cielos O sea, Cristo Resucitado, sentado a la diestra del Padre Para llenarlo todo Dice Llenarlo todo Versículo 11 Menciona algo que ya hemos estudiado Pero que vamos a darle un repaso Entonces Da dones a los hombres Y el mismo, dice versículo 11 Constituyó, estableció, llamó Justificó, estableció ¿Qué? Constituyó a unos apóstoles Y a continuación comienza a nombrar Los cinco ministerios fundamentales De la iglesia de Jesús Que vienen siendo como las columnas Sobre las cuales se sostiene el edificio ¿Sí? Espiritual Que es la iglesia Pero el fundamento de ese edificio La base, el fundamento es Jesucristo Y los apóstoles Dice aquí Constituyó apóstoles Que hacen su labor apostólica De levantar iglesias De poner el fundamento Que es Cristo A otros profetas Que llevan el mensaje De la palabra de Dios De una manera poderosa A otros, dice evangelistas Que se distinguen por Saber capacitar a los cristianos En la palabra de Dios En el área del evangelismo A otros Les dio dones De pastores Y a otros Les dio dones De maestros O sea, pastores Que cuidan el rebaño Y a otros maestros Que son los maestros De la palabra de Dios Entonces En algunos Ministros de Dios Funciona El apostolado Otros pueden ser Apóstoles Apóstoles Y profetas Otro puede ser Apóstol Maestro Otro puede ser Pastor Maestro Pero ahí está Dios Da dones Para edificar Su iglesia Entonces Estos cinco ministerios Estas cinco Columnas De la iglesia De Cristo Tienen un trabajo No los puso allí Para Que se vieran bonitos No los puso allí Para enseñorearse Del rebaño Mucho menos Desperlucarles la lana ¿Verdad? Como desgraciadamente Falsos maestros Falsos apóstoles Falsos profetas Se han dedicado A Esquilmar Al pueblo De Dios Estos son Cristo lo dijo Pablo lo dijo Son lobos Rapaces Que Entran En medio Del rebaño ¿Sabe que una de las Caracterias ¿Sabe como Cuál es la estrategia Que los lobos Usan O sea En lo natural En la naturaleza Así en el bosque Los lobos Son animales Muy agresivos Que Son Depredadores Y ellos Para cazar su presa La van cercando Ellos siempre andan Andan en grupo La van cercando La van cercando Pero fíjense Que interesante Estaba estudiando Como es que los lobos Trabajan Para agarrar A sus presas Ellos A ellos les gustan mucho Los alces Y los ciervos Pero más El alce Es su presa Favorita Pero el alce Es un animal Bastante grande Que mide hasta Dos metros De altura Y pesan hasta Cuatrocientos kilos Es un animalón Impresionante Pero los lobos Es la carne Del alce Es la favorita ¿Si? Pero los lobos Cuando quieren comer Ellos se van Sobre el rebaño De los alces O de los ciervos Y ellos buscan Al animal Que está herido Ellos buscan Al animal Que está Enfermo Entonces Lo van cercando Lo van cercando Y es muy fácil Que lo agarren Por eso Los lobos Cuando entran En las iglesias Son bien tremendos Los lobos Son muy pacientes Y se esperan Ahí Están esperando Están viendo Huelen Al animal Que está enfermo A la presa Entonces Están así Cuidando Y como ellos Tienen una visión Nocturna Muy desarrollada Ellos pueden verlo Y lo van acorralando Lo van acorralando Y con mucha paciencia Esperan Y cuando yo estaba Viendo esto Y estudiándolo Yo dije Así son los lobos También Llegan y se sientan En medio de nosotros Y empiezan a ver Y empiezan a ver Y hay ovejas heridas Pero la oveja Aunque esté sana Este Bueno El señor nos comparó Como ovejas Pero la oveja Es de vista corta Las ovejas No tienen buena vista Están así como Por eso siempre Tienen que andar juntas Y fíjense que interesante Las ovejas Es el único Dentro del reino animal Es el único grupo De animales Que necesita un pastor Es el único Por eso Jesús Nos comparó Como ovejas Y él Hablaba De estar en el rebaño Él cuida su rebaño Pero a veces Las ovejas Se saltan las trancas ¿No es cierto? Y el lobo Nomás está esperando Y luego se anda herida Por ahí Y la ovejita Se la traga fácil Bueno Estos cinco ministerios Están Con una función Muy específica De parte de Dios Dice el versículo 12 Estos apóstoles Evangelistas Maestros Están puestos Por Dios Con talentos Con habilidades De Dios Dones que Dios Les da De ministerio Y ellos están ¿Para qué? Dice Perfeccionar A los santos La palabra Perfeccionar Como algunos Recordarán Viene del griego Catartizo Que significa Equipar Entonces ¿Cuál es el trabajo De estos cinco ministerios? Equiparlos Enseñarlos Restaurarlos Corregirlos Dirigirlos Hacia Cristo En este caso Perfeccionar Es Amoldarlos Trabajar en ellos A través de la predicación De la palabra Para que vayan desarrollando El carácter de Cristo Este es el trabajo De los cinco ministerios Cuando alguien Que dice Que es apóstol Evangelista Profeta Pastor O maestro Si no está cumpliendo El trabajo Delegado Por Dios Está prostituyendo El don Y está abusando De las ovejas Porque nosotros Les recuerdo Los pastores Los evangelistas Los maestros No somos dueños Del rebaño Él es el dueño De la iglesia ¿Estamos o no? Él es el dueño Nosotros nada más Estamos para Perfeccionar Es decir Para llevarlos Hacia la madurez Enseñándoles Que guarden Las cosas Que nos enseñó Jesucristo Y sobre todo Debemos de ser Ejemplos A la grey Ejemplo en conducta En espíritu En fe En pureza Pablo le dijo A Timoteo Entonces Aquel que es Que diga Que es maestro Que es apóstol Que es Profeta Que se yo Y no es Ejemplo Para las ovejas No es digno De que lo siga nadie Si Este Hace Un tiempo Alguien de aquí De la congregación Nos decía Que Que un pastor De otra iglesia Les pidió dinero ¿Ustedes creen Que eso es Está bien? ¿Por qué un pastor De ¿Por qué? Esa no es la manera Entonces Nada más Andan viendo A ver donde Encajan las uñas Pero los pastores Que están cumpliendo Que quieren cumplir El ministerio De Dios Esos cuidan Al rebaño Previenen Al rebaño Y les enseñan Y los dirigen Y los previenen Y les enseñan La palabra de Dios Que es la que actúa En cada uno De nosotros Entonces Para eso estamos Para perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para que ellos Se multipliquen Crezcan Porque una oveja Pare ovejas ¿No es cierto? Ustedes deben De multiplicarse En ovejas Un rebaño sano Tiene muchos Corderitos En medio De todo el rebaño Porque se está Multiplicando Se multiplica Se multiplica Pero para fin De que un rebaño Sea sano Se le tiene Que enseñar La doctrina sana Para que se nutran Y vayan creciendo Y madurando En Cristo Pero de una manera Sana Sin rollos Místicos Ni nada por el estilo Entonces dice Estos están Para perfeccionar A los cristianos A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Para eso estamos Para edificar El cuerpo de Cristo Pero aquí edificar Significa Fortalecer Fortalecer Que los miembros Del cuerpo de Cristo ¿Quiénes son los miembros? Diga yo Usted es miembro Del cuerpo de Cristo ¿Cuál es la tarea De todos los maestros De esta congregación? De todos los maestros De la Biblia De los pastores Y de los profetas ¿Cuál es el trabajo De nosotros? Es perfeccionar A través de la enseñanza De la palabra Lo que ya expliqué Para fortalecerlos Porque ustedes son El cuerpo de Cristo Para edificación Del cuerpo de Cristo Y edificar También habla De crecer De madurar Entonces La única manera De crecer sano Es fortaleciendo A las ovejas Enseñándoles Dándoles El alimento espiritual Que todo hijo De Dios Requiere Para que crezca Sólido Ese Fíjense Hermanos Es el propósito De Dios De los De las cinco ministerios Para toda la iglesia Y cada congregación Debe funcionar Así Si una congregación No está ofrecida A sus ovejas Esta edificación Este perfeccionamiento Las ovejas Usted tiene derecho Si usted siente Que en este lugar No se le alimenta No se le Perfecciona No se le lleva Hacia la madurez Usted tiene derecho De buscar un lugar Donde usted se ha alimentado Ese es un derecho Que Dios ha dado A todas A todos sus hijos Entonces dice el versículo 13 Hay perfeccionamiento Hacia la madurez Fortalecimiento ¿Cuál es Otro de los propósitos? Versículo 13 Hasta Fíjate Ahí ya habla De un proceso Esa sola palabra Hasta Que todos Lleguemos A la unidad De la fe Aquí unidad De la fe Significa Al conocimiento Del evangelio Completo Del mensaje Completo De Jesús No solo Un tema No solo Dos temas O tres temas Todo el consejo De Dios La unidad Hasta que lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del hijo De Dios La palabra El conocimiento Viene del griego Epignosis Que significa Pleno Significa Exacto Entonces fíjate Fíjate como dice aquí Nuestra tarea En todas las iglesias Los pastores Tenemos la tarea Delegada por Dios De perfeccionar A los santos Edificarlos Fortalecerlos Para que ellos Conozcan El mensaje De Jesucristo Y Lleguen a la unidad De la fe Y del conocimiento Pleno Eso significa Epignosis Conocimiento Pleno Pero también Significa Exacto Es decir Un conocimiento Exacto De Jesús Quien es Jesús Una vez Jesús Les preguntó A los discípulos Quien dicen La gente Que soy yo Y le dicen Pues uno Dicen que eres Jeremías No Estaban peor Otros dicen Que eres Elías No Estaban peor Otros dicen Que eres Uno de los Profetas Otros dicen Que eres Quince O sea Nadie Atinaba Entonces Jesús les dice Y ustedes Quien dicen Que soy yo Jesús Estaba muy Interesada En que sus Disípulos Supieran Quien es Jesús Tu sabes Quien es Jesús Si Dios Esta muy Interesado Si eres Hijo de Dios Que sepas Todo el Mensaje De Dios Quien es Cristo Su obra Maravillosa En que Consiste La salvación La santificación La justificación Y tantas Cosas Tesoros Que están Allí Del Conocimiento Del Hijo De Dios Un Conocimiento Más Exacto De Quien Es Cristo Y aquí Pudiéramos Detenernos Toda La Hora Pero No Es Posible Porque Más Bien Ese es El Proceso Verdad De Aquí Hasta Que Venga Cristo Estar Conociendo Más Y Más Del Conocimiento Pleno Del Hijo De Dios Fíjate A Un Varón Perfecto Quien Es El Varón Perfecto Cristo Es La Medida Cristo Es El Ejemplo Que Nosotros Debemos De Ver Finalmente Esa Es nuestra Meta Ser Como Cristo A La Medida De La Estatura De La Estatura De La Plenitud De Cristo La Estatura De Cristo Es Dice Que Él Es En El Versículo Que Ya Leímos Que Él Perdón Es En El Versículo 10 Subió A Los Cielos Encima De Los Cielos Imagínate La Grandeza De Dios Cristo Jesús En La Medida De La Estatura De La Plenitud De Cristo Que Todos Llegamos A Conocer La Plenitud De La Deidad Que Habita En Cristo Jesús En Quien Están Escondidos Todos Los Tesoros De La Sabiduría Y Del Conocimiento Y Y Y Ya Nada Más En Este Versículo Fíjate En El 11 12 Y 13 Es Para Que Toda Nuestra Vida Cristiana Nos La Pasemos En Esos Tres Versículos Casi Nada No Creciendo Creciendo Madurando Siendo Perfeccionados Capacitados Este Limados Acomodados Bien Creciendo Fortaleciéndose Conociendo El Evangelio De Una Manera Más Completa Conociendo A Cristo De Una Manera Más Exacta Más Plena Porque El Señor A veces Permite Sufrimiento A nosotros Porque A veces Nos Libra Porque A veces Nos Sana Porque A veces Otros Hermanos Se Sana Y Se Lleva Antes Tenemos Que Saber Y Entender Por Que Dios Obra Como Obra Y Detrás De Todo Esto Está La Soberanía De Dios Que Esa 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 Una Pero Todo A Su Tiempo ¿Verdad? Entonces Dice Versículo 14 Todo Esto Para Que Ya No Seamos Niños Fluctuantes Para Que Ya No Seamos Niños Fluctuantes Que Es un Niño Fluctuante Que Es Fluctuar Es Estar Un Pensamiento Ahorita Y Luego Mañana En Otro Los Niños Dicen Quiero Leche Y Luego Se La Dicen No Mejor Agua Y Dicen Pues Decídete Mijo Y Ahí Va La Mamá Y Le Trae El Agua Y Luego El Niño No Mejor El Chocomilo Ay Niño Fadoso Y Nosotros Volvemos Como Niños Fluctuantes No Sabemos Ni Que Porque No Conocemos A Dios Por Eso Tenemos Que Ser Fieles Asistentes A Una Congregación Bienvenidos Los Que Nos Visitan Pero Usted Necesita Estar Muy Firme En La Iglesia Donde Dios Lo Planta No Es Sano Que Un Cristiano Ande Brincando De Iglesia En Iglesia No Es Sano Porque El Alimento Por Ejemplo Si Usted Anda Brincando Yo Llevo 14 Temas En 4 Capítulos Y Yo Voy A Decir Cosas Que Usted Se Va A Quedar En Blanco Que Quiso Decir Oye A Mí Se Me Que Aquí Enseñan Falsas Doctrinas Si Como No Si Usted Llega Fuera Del Contexto Pero La Gente Que Es Asidua Asistente Los Jueves A Estas Enseñanzas Ya Llevan Una Serie De 14 Temas De 4 Capítulos Ya Llevamos Como 4 Meses No Se Cuanto Llevamos Todos Los Jueves Entonces Fíjate Para Que Ya No Seamos Niños Fluctuantes Que Fluctuamos Llevados Por Doquiera De Todo Viento De Doctrina Y Esa Frase Alude A Una Barca Que Está En Medio Del Mar Que Perdió El Timón Y Los Vientos Hacen La Barca Para Todos Lados No Sabe Donde Va No Tienen Rumbo Esa Barca Son Llevados De Cualquier Viento De Doctrina Está El Barquillo Allí En Medio Del Mar Sin Timón No Hay Quien Lo Dirija No Hay Entendimiento De Navegación Y Nada Algo Pasó Viene Un Viento Para Calla Y Allá Va El Barco Y Ve Tierra Hacia Lo Lejos Y Dice Allá Vamos A Llegar Pero Viene Otro Viento Contrario Y Otra Vez Los Mete Y Así Hay Muchos Cristianos Que Nomás Andan Navegando En Las Aguas Turbulentes Del Mundo Y No Se Afirman No Saben No Tienen Un Rumbo Fijo ¿Por Que? Porque No Están Siendo Enseñados En El Evangelio Completo No Maravillosa Que Él Hizo Con Nos Por Eso El Estudio De La Biblia Debe Ser Un Estudio Sistemático Es Muy Triste Saber Que Hay Iglesias Que El Domingo Te Predican De Santidad Y El Siguiente Domingo Te Predican De La Segunda De Cristo Y El Siguiente Domingo Te Predican De 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 Dones Del Espíritu Santo Y El Siguiente Y Y Nomás Andan Brincando Para Todos lados Cuando Hablar De Los Dones Del Espíritu Santo Te Puede Llevar Hasta Un Año Cuando Hablar De Santidad Nos Puede Llevar Meses Estudiando Sistemáticamente Imagínate Brincando De Un Lado Para Otro Sintonizó Esa No Fue La Estrategia De Dios Pero Como Los Pastores Esto Nos Cuesta Mucho Trabajo Porque Es Sentarse Estudiar Y A partir El Pan Preparar El Pan Coserlo Y Luego Traer Para Darles Alimento Entonces Pues Es Muy Fácil Agarrar Ahí Del Internet Un Bosquejo Y Este Suena Bien Ya Nomás Se los Leen Imagínense Pobres Ovejas Y Es Gente Muy Fluctuante No Están Sólidas No Están Fortalecidos Entonces Dice Para Que Ya No Seamos Como Niños Fluctuantes Dice Llevados De Todo Viento De Doctrina Ay Mira Que Acá Está Cayendo Polvito De Oro Y Ahí Van Detrás Del Polvo De Oro Bueno Ya Tres Kilos De Polvo De Oro Pero Ya Lograste Vencer La Bestia Que Llevas Dentro Ya Tu Carácter Ha Sido Perfeccionado Conoces Más A Cristo No No Pues No Hermano Pero Tengo Tres Kilos De Oro Disfruta Tu Polvito De Oro Y Luego Otra Pasión Por Allá Y Nomás Andan Todo Bien Los Arrastra Y Quiero Hay Un Concierto Acabamos Al Concierto Y Andan Para Todos Lados Sin Ton Y Son Es Gente Que No Se Arraiga Y No Da Fruto Y Son Los Que A Las Primeras De Cambio Reniegan De Dios Porque No Tienen Solidez No Están Fortalecidos Vienen Las Dan Con Ímpetu Aquellos Vientos Y La Casa Se Cae Porque No Están Fundados Sobre La Roca Y Allí La Roca En Mateo 5 7 Es La Palabra De Dios Llevados De Todo Viento De Doctrina Ahora Fíjate Por Quienes Son Llevados Por Viento De Doctrina Por Hombres Escuchen Bien Ovejas Por Falsos Apóstoles Falsos Falsos Evangelistas Que Se Pasan De Listos Ellos Dice Aquí Por Estratagema De Hombres Y La Palabra Estratagema Viene Del Griego Con K Cubia Que Significa Dados O Cubos Y Es Una Alusión Es Una Alusión Fíjate A Los Al Juego De Azar De Los Cubos O De Los Dados Pero Fíjate Que Interesante Cubia Aquí Estratagema Significa Dados Cargados Que Son Los Dados Cargados Son Manipulados A Favor Del Jugador Tramposo Que Es Lo Que Hacen Los Falsos Profetas Tienen Los Dados Cargados Todo Lo Lo Preparan De Tal Manera Su Mensaje Sus Gritos Y Aún Usan Los Milagros Como Dados Cargados Todo A su Favor Para Al final Esquilmar A las Ovejas Y la Biblia Nos Está Previniendo De Eso Así Es Que Voltea Con Tu Vecino Y Dile Mucho Ojo Mucho Ojo Porque Allí Andan Estos Por Estratagema De Hombres Que Para Engañar Fíjate Hombres Que Engañan Es Claro En la Biblia No Su Biblia Dice Si O Nada Más La Mía Hombres Que Para Engañar Ahora A quienes Van A Engañar A Los Que Van Al Estadio Jalisco Por Ciertos Se Vieron Que Hoy Estaba El Atlas Dirigiendo El Coro A A A A A Este es el año de ellos Jajaja Tiene que Sacarnos Sus Amarguras De Vez En Cuando Jajaja Ay Hermanos Fíjate Estratagema De Hombres Hombres A A A A A A A A A engañar, a las ovejas, diga, a mí, a quién van a querer engañar, diga, a mí, pues a usted, a usted le van a querer ver la cara, los va a ver en la televisión, los va a oír en el radio, los va a ver en los eventos, tenga mucho cuidado, aquí lo dice, ahora, para qué están los verdaderos apóstoles, los verdaderos maestros, los verdaderos pastores, para enseñarles a ustedes, a que no sean arrastrados de todo ese rollo que anda allá afuera, que no tiene que ver nada con Dios, y nomás manipulan a las ovejas, hombres que para engañar, dice, emplean, emplean, usan, con astucia, y aquí la palabra griega que se tradujo por astucia, significa manipulación, ¿qué es lo que hacen? manipulan, preparan todo, y hacen una manipulación terrible de las emociones del pueblo de Dios, yo lo he visto con mis propios ojos, saque un billete, dice uno, entonces todos sacan su dinero, y dice, ahora dígale al billete, multiplícate billete, y está toda la gente hablándole al billete, multiplícate, multiplícate, lo cree que Dios se lo multiplica, y todo sí, háblele al dinero y dígale, multiplí, ya están todos, multiplí, pura brujería, ¿de cuándo acaso le habla al dinero para que se multiplique? Póngase a trabajar, pero luego viene la segunda parte, ahora te dicen, no, pues te gritan, y te hacen gritar, y tú te sientes, y dice, pero ahora viene la segunda parte, siembre en mi ministerio, gracias, que traiga aquello a lo que le habló, tráigamelo aquí, y ahí van todas las orejitas, y muchos patadas, yo he estado en esos eventos, hermano, como orador, y sale uno de esos, y yo me quedo así, hace poco estuve en un evento de esos, y le dije al pastor, oye, no vas a hacer nada, si yo fuera tú, si fuera mi congre, en primer lugar lo bajo a este, le digo, hasta aquí ya, mejor vete al partido de la América, no tiene nada que hacer en la predicación del Evangelio, estás engañando con astucia, manipulando a las ovejas de Dios, que tremendo es eso, que usan, que hombres que para engañar emplean con astucia manipulación, que emplean con astucia, las artimañas, la palabra artimaña, se tradujo de una palabra griega, que significa, hacer un plan sutil, esa es una artimaña, idear un plan sutil, dicen, ah, mira, que te parece si hacemos esto, y esto, y otro, esto para, para sacar una lana, no, y que el Señor nos bendiga, mira, vámonos a un crucero por el Caribe, invitamos al cantante más famoso, para que les cante, y luego invitamos a un milagrero, para que les haga sus milagritos, y luego invitamos a un predicador de esos amenos, para que les cuente sus chistes, y sacamos una buena lana, ajá, yo sé lo que estoy diciendo, le van a venir a ofrecer, no va a faltar, que le vengan a ofrecer por ahí un viajecito de estos, y le van a bajar tres mil dólares, entonces, este, pues como usted, como usted está fortalecido, alimentado, que va a hacer, se va a ir de crucero, abusado, eh, listos, porque estos hombres emplean, emplean, para engañar, emplean con astucia las artimañas, hacen planes sutiles, las artimañas del error, y aquí error, en el griego, plane, viene del griego plane, significa, fraude, hacer fraude, fraude, fraude espiritual, dice nomás, todo eso es una enseñanza de San Pablo, el Señor dio dones a los hombres, y constituyó apóstoles, pero, hay de apóstoles, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, estos van a capacitarlos a ustedes, les van a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado, para que no sean niños fluctuantes, para que maduren, se fortalezcan, llegan al conocimiento de Cristo, cada vez vayan creciendo a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que tremendo está esto, por estratagema, engaños, astucias, dados cargados, de hombres que para engañar, emplean con astucia manipulaciones, planes sutiles, versículo 15, sino, fíjate lo contrario, que siguiendo la verdad, ¿cuál verdad?, la verdad del Evangelio, las verdades objetivas del Evangelio, no las fábulas, de hombres, que adulteran la palabra de Dios, hermanos, que medran, dijo Pablo, falsificando la palabra de Dios, y medrar es sacar provecho económico, eso significa medrar, dice Pablo, no, 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 sino que nosotros siguiendo la verdad del Evangelio, pero esta verdad es en amor, amor a Dios, amor a los hermanos, cuidando el rebaño, cuidándonos unos a otros, siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice el versículo 15?, díganlo todos, ¿qué dice?, crezcamos, digan todos, crezcamos, crezcamos, crecer, crecimiento, creciendo hacia la madurez, no podemos quedarnos bonsai, o pigmeos espirituales, no, cuando hay una buena alimentación creces, cuando hay una buena plantación de un árbol frutal, hay buena fertilizantes, hay buen trato de la tierra, el árbol crece, se fortalece, se arraiga, y llegó un momento, como hace poco que fuimos al retiro de matrimonios, no sé, los, si observaron que hay muchos plantillos de mangos, y estaban aquellos mangotes, así impresionantes, los árboles nomás se hacían así, y yo decía, ay, que así sea la congregación, como ese árbol, llena de frutos, pero bonitos que estaban los mangos, creciendo en todo, fíjate, creciendo en todo, ahí dice creciendo en todo, ¿no?, creciendo en santidad, creciendo en obediencia, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en generosidad, creciendo en perdón, creciendo en bondad, creciendo en todo, y para ese crecimiento, en todo, nos vamos a llevar toda la vida, yo entiendo mi labor como pastor, y los pastores y maestros de aquí también, no llevamos prisa, nos tomamos el tiempo y les enseñamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al paso, con paciencia, ayudándoles a ustedes a que se enfrenten, llega el momento, cuando está recién convertido, no sabes cómo enfrentar tentación, no sabes cómo, entonces, tú te empiezas a capacitar, te empiezan a perfeccionar, empiezas a crecer, empiezas a madurar, ¿para qué?, para que luego ya tú te sepas defender solo, imagínate el hijo de 35 años, apá, apá, me ayudan, porque ya no, ay, apá, defiende usted solo, muchacho, ya tiene suficientes pantalones, ya está, patillas tiene, y todavía quiere que te defiendese solo, oye, apá, ayúdeme a sacar ahí, el acta de nacimiento, apá, ándale, ayúdeme, ay hijo, con tus 40 años y todavía no puedes ir ahí al registro civil, se ve hasta mal una cosa así, no, 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 hay que crecer en todo, ahora, en, crecer en todo, pero en quién, dice, aquí te dice, en aquel, que es la cabeza, ¿quién es la cabeza?, Cristo, o sea, Cristo, su mensaje, su enseñanza, Jesús dijo, aprendan de mí, su carácter, aprendan de mí, que soy manso y humilde, mansedumbre, humildad, que ya hablamos, hace dos enseñanzas, dos, tres jueves, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso, para vuestras almas, si tú eres eso, que están siempre estresados, y acelerados, necesitas aprender, mansedumbre y humildad, ¿de quién?, de Cristo, y hallaréis descanso, para vuestras almas, y disfrutas de la paz de Dios, entonces, creciendo en todo, en aquel, que es la cabeza, esto es Cristo, versículo 16, de quien, todo el cuerpo, todo el cuerpo, el miembro más humilde, sencillo, nacido de nuevo, la persona más humilde, más pobre, el más rico, el culto, el que no es tan culto, el inteligente, y el que es medio inteligente, todos, creciendo, en quien todo el cuerpo, bien concertado, fíjate, por eso no, por eso ese asunto de, bueno, déjame terminar, leer el versículo, en quien todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí, unido entre sí, yo quiero que ustedes noten, unidad, en el cuerpo, entonces, como está, que algunas iglesias, y algunos eventos, dicen que cristianos, promueven la competencia, en el cuerpo de Cristo, eso es antibíblico totalmente, concurso, de grupos de alabanza, como que concurso, de grupos de alabanza, por el amor de Dios, de donde sacan eso, que concursos, de grupos de alabanza, si somos el mismo cuerpo, que vamos, claro, el primer lugar, pues le van a dar su premio, grabar un CD, y los que cantaron, como las hermanitas Jiménez, bien horrible, pues eso, se sienten así, todos despreciados, y los otros, todos esos eventos, promueven el orgullo, hermanos, la vanagloria, entre nosotros, no debe de haber competencia, competencia, concurso, de panderistas, como que concurso, a ver quien, hace las cosas, que es eso, eso provoca, y promueve, soberbia, vanidad, orgullo, si o no, nosotros no estamos, para competir, entre nosotros mismos, entonces como, como está, que los eventos cristianos, promueven concursos, de donde sacaron eso, eso es antibíblico, totalmente, entonces la gente, los que le sacan el primer lugar, no pues se sienten, es que yo estudié, en la universidad, de no se que, yo estudié música, y yo fui, hice un curso, con Madame, Sassou, ah verdad, bueno hice un curso, con esa, no no no, fíjate lo que dice aquí, de quien todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, wow, o sea, fíjate, hoy hablaba con Chuy García, que es el, director general del, del ministerio de alabanza, porque van a ir a, a ministrar, vamos a ir a ministrar, en unos meses, a un evento, a una iglesia, y me decía, oye, como vamos a hacer, este, a quien vamos a llevar, bueno mira, tu escógelos, y lo que vamos a hacer, y nos ponemos de acuerdo, porque vamos en unidad, imagínense, que vamos a competir, como a competir, contra quien, ahora, vamos a ir allá, y las panderistas, van a, a capacitar, y ayudarles, a las panderistas, de aquel, de allá, de aquellos lugares, y les van a, no van a hacer un concurso, de panderistas, les van a ir a compartir, lo que Dios les ha dado, pero con un espíritu, de unidad, eso es lo que dice ahí, no es cierto, lo que Dios, me ha dado a mí, en la palabra, yo, con todo gusto, voy y se los comparto, va a haber otros predicadores, pero no vamos a estar, compitiendo entre nosotros, eso no está en la Biblia, esos son métodos del mundo, estrategias del mundo, que se han colado en la iglesia, y los pastores, lo hemos permitido, y estamos errando, terriblemente allí, entonces, se ayudan, dice, mutuamente, escuchen, según la actividad propia, de cada miembro, se fijan que no todos, hacemos lo mismo, este solo versículo, hecha por tierra, la clonación, saben lo que es la clonación, no, de supuestos, métodos de crecimiento, que dicen que, hay que seguir ese método, y que todas las iglesias, tienen que hacer dicho método, no existe la clonación, cada quien tiene una función, en el cuerpo de Cristo, verdad, cual, cual miembro de tu cuerpo, es más importante, tu dedo índice, o las pestañas, o las uñas, un brazo, el corazón, todo, todos los miembros, del cuerpo de Cristo, son importantes, usted es importante, como miembro del cuerpo de Cristo, por lo tanto, merece, una edificación, un perfeccionamiento, una enseñanza, en la palabra, estamos, cuantos dicen amén, eso es, fíjense, que más dice, según la actividad propia, de cada miembro, cada miembro, dice, recibe su crecimiento, cada miembro, recibe, su crecimiento, para ir, edificándose, fortaleciéndose, en amor, fíjate, cuando tu fuiste creciendo, en tu cuerpo natural, todo fue, proporcional, ¿no es cierto? ¿De qué número calzas? Yo calzo del nueve, del, no, del diez, entonces, no hay media, y diez, estoy medio patón, pero, pero está proporcional, con mi altura, mido uno ochenta, está proporcional, ahora imagínate, yo con un ochenta, y calzando del cuatro, pues me caigo, ahora imagínese, alguien de un metro sesenta, calzando del, del quince, pues, más bien sería cepillín, unas, zapatotas de este tamaño, o sea, no, no, todos crecemos proporcional, ¿si? Entonces, proporcionalmente, el cuerpo de Cristo, va creciendo también, la única manera de crecer bien, es siendo nutrido, por la palabra de Dios, versículo diecisiete, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis, como los otros gentiles, ya no vivan así, como los paganos, que andan en la vanidad, de su mente, todos sus pensamientos, son vanos, no, ustedes ya no, ahora, por eso necesitamos, el perfeccionamiento, que dan, los ministerios, al cuerpo de Cristo, para que nos enseñen, y ya no andar, en la vanidad, de la mente, versículo dieciocho, teniendo el entendimiento, entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas, ajenos de la vida, de Dios, por la ignorancia, que en ellos hay, por la dureza, de su corazón, los cuales, después que perdieron, toda sensibilidad, se entregaron, a la lascivia, ya empezaron, con perversiones, de tipo sexual, fíjate, para cometer, con avidez, toda clase, de impureza, no, ustedes ya no, viven así, ya no van a vivir así, ustedes ya son, de Cristo, versículo número, veinte, mas vosotros, Efesios, no habéis aprendido, así a Cristo, los que están, asistiendo los domingos, les hablé, del domingo pasado, de la iglesia, que fue inmoral, que permitió, la inmoralidad, y aquí que dice, que no, otra vez, Pablo, rechazando, ese tipo de conductas, y ese tipo de vida, versículo veintiuno, en el veinte, mas vosotros, no habéis aprendido, hacia Cristo, veintiuno, si en verdad, le habéis oído, si en verdad, le habéis oído, y habéis sido, por él, enseñados, conforme, a la verdad, que está en Jesús, que es lo que tenemos, que enseñar, los apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, que es lo que tenemos, que enseñar, la verdad, de Jesús, predicar a Jesús, eso es lo que, tenemos que hacer, cualquier otra cosa, es diarrea verbal, pero la enseñanza, de la palabra de Dios, conforme, a la verdad, que está en Jesús, y luego, hace un, en el versículo, veintidós, insiste, Pablo, dice, miren, en cuanto a la pasada, manera de vivir, hasta el día, que llegaron a Cristo, en cuanto a esa pasada, manera de vivir, despojaos, del viejo hombre, que está viciado, todos esos malos hábitos, de la carne, dice, que está viciado, conforme, a los deseos engañosos, despojaos, esta palabra, despojaos, es una palabra, griega, que, que alude, a cuando, una persona, que ha trabajado mucho, que suda, la ropa, pues, se empapa de sudor, y después de unas horas, huele feo, entonces, tú llegas a tu casa, y te despojas de esa ropa, y te metes a bañar, y te pones ropa limpia, ¿no es cierto? Nadie se baña, y se vuelve a poner, la misma ropa, ¿verdad que no? Entonces, dice, ustedes, vivieron así antes, despojense, de la ropa, que huele mal, o sea, la vida, de hábitos, pecaminosos, anterior, despojense, de todo eso, dice, versículo 23, y renovaos, en el espíritu, de vuestra mente, o sea, debe de haber, una transformación, en nuestra mente, Romanos 12, 1 y 2, dice, que ofrezcamos, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto, racional, para que comprobéis, cuál es la buena voluntad, de Dios, dice, agradable y perfecta, porque dice, no os conforméis, a este mundo, que significa, no se conformen, a este mundo, no, acepten, la forma de vida, en la forma de pensar, de la gente, del mundo, sino, transformados, dice, Romanos 12, 2, sino, transformados, por medio, de la renovación, de vuestro entendimiento, por eso, es importante, la enseñanza, bíblica, porque la enseñanza, de la palabra, empieza a renovar, nuestra mente, si, empezamos a desechar, esas prácticas, esos hábitos, y nosotros, cuando llegamos, a Cristo, veníamos, programados, como las computadoras, programados, para hacer, lo que se nos programó, mentir, robar, entonces, necesitamos, que ese disco duro, se borre, pero se vuelva a meter, con nueva información, y ese es el evangelio, entonces, esa nueva información, que almacena, el disco duro, de la computadora, de tu mente, está programada, es la palabra de Dios, que debe morar, en ti, cuando tú quieres, ahí en la computadora, pedir una información, acerca de algo, si no le metes, antes un software, es así, pues por más, que tú le piques, oye, no me dice nada, oye, ya le metiste el software, de la información, no, ay, pues entonces, cómo te va a informar, verdad, ahí tienes tu computadora, y dices, voy a meterme al diccionario, enciclopédico, Larousse, entonces, diccionario, y dice, pues no sale, oye, y le quiero preguntar, en el siglo XV, quién fue el matemático, más famoso, y le digo, no, pues no, a ver, oye, no le has cargado, ahí el, ay no, no sabe, yo creo que nomás le preguntaba, oye, no, pues es lo mismo, no, tú no puedes, tomar una información, o sea, el Espíritu Santo, no va a poner, hacer nada, en ti, si no tienes, acá, la información, no sé si me estoy explicando, por eso es importante la enseñanza de la palabra de Dios, el conocimiento pleno y exacto de Cristo, porque entonces el Espíritu Santo toma de ahí, de ese conocimiento, y ya lo saca, y lo aplicas, lo empiezas a vivir, y comienzas a crecer, vámonos sobre el final, entonces, renuévense en su mente, versículo 24, y fíjense el contexto, como avala lo que yo estaba diciendo, y vestidos del nuevo hombre, o sea, te desvistes de lo sucio, y te vistes del nuevo hombre, ese nuevo hombre, es creado según Dios, es un hombre, honesto, limpio, justo, santo, es una mujer, trabajadora, virtuosa, eh, te vistes del tu nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, y santidad de la verdad, versículo 25, por lo cual, por lo cual, desechando, otra vez desvistan, si, desechando la mentira, la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, esposos, por favor, no le echen mentiras a su esposa, por favor, en el amor de Cristo, échale una mentira a tu esposa, y tú solo te estás dando un tajo, en el cuello, tú solito, porque las mentiras, siempre van a traer consecuencias, siempre, y ustedes también mujeres, no nos echen mentiras, oyeron mujeres, ah, díganlo con convicción, bien, dice, habla en verdad cada uno, con su prójimo, y puede ser tu esposo, tus hijos, nunca les eches mentiras a tus hijos, en tu trabajo, no eches mentiras, di la verdad, porque somos miembros los unos de los otros, versículo 26, airaos, hay una permisividad aquí, fíjate, pero no rebasar la línea, pero no peques, aquí habla de un celo, un celo, por Dios y su palabra, como el celo que Cristo manifestó, cuando entró al templo, el celo de tu casa me consume, y tenemos, tenemos que tener celo, entonces, hay una permisividad aquí, de airarse, pero no pequeis, o sea, tú te puedes enojar, pero ese enojo, no te debe de llevar a la agresión, porque entonces ya, estaremos pecando, airaos, pero no pequeis, no se ponga el sol, sobre vuestro enojo, o sea, que no te ciegue, ni deis lugar al diablo, como es dar lugar al diablo, cuando rebasas la línea, entonces, que tiene, de que está hablando aquí, de ir desarrollando, un dominio propio, están entendiendo, pero como lo vamos a desarrollar, si no es en base, a la enseñanza de la palabra de Dios, el que oye mi palabra y la hace, sed hacedores, y no solamente oidores, entonces, creciendo, la ayuda, ayudándonos mutuamente, creciendo, cada miembro, al ser perfeccionado, va creciendo, va desarrollando el carácter de Cristo, que es la meta, a seguir, para entonces, desarrollar el carácter de Cristo, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, ya no roben, ya no trancen hermanos, ya, ustedes son, hijos de Dios, ya no, el Señor dice, no, ya no, ay Señor, pero es que el que tranza, no avanza, eso era en el mundo, ahora, yo les pregunto, el mundo que es bien tranza, cuánto ha avanzado, ahí está, entonces, por qué seguir transando, que robe, ya no robe más, si no trabaje, que van a hacer, eso, nada, que háblale al dinero, y que multiplicate, tampoco hagan hechicería, ni brujerías, yo lo hubiera puesto allí, entonces, que más, sino trabaje, haciendo con sus manos, lo que es bueno, para que tenga, fíjate ahora, ya no es quitarle a otros, sino ya es compartir con otros, para que tenga que compartir, con el que padece necesidad, fíjate lo que somos llamados, tú ves a alguien, que tiene una necesidad, Dios te bendice, te sobra un peso, y tú le puedes dar ese peso, fíjate que diferente, antes le quitabas el peso al otro, antes le quitabas al otro, y ahora, ya no robas, y ayudas al que está en una necesidad, eso se llama, vida nueva, mis queridos hermanos, eso se llama, cristianismo, y nada más, eso se llama, cristianismo práctico, porque si tú ves que tu hermano, tiene necesidad, y tú tienes con que ayudarle, y cierras tu corazón, no mora el amor de Dios en ti, que más dice, versículo 29, ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca, a los colosenses les dijo, palabras deshonestas, es que yo soy de Alvarado Veracruz, hermano, pues también los cristianos, de Alvarado Veracruz, deben de experimentar, la vida nueva, la vida, nueva de Cristo, y despojarse, de la ropa apestosa, y ponerse, una ropa limpia, no dice, ninguna, sino la, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, afirma de dar gracia, impartir bendición, a los que te oyen, que, que sienten ahora, que son cristianos, cuando van en el camión, o que están ahí en la escuela, o en el trabajo, que, que, este, que empiezan a hablar, con unas palabrotas, pero si, se las, así como tú y yo hablábamos antes, te acuerdas, se siente feo, no sientes feo, dices, ay, te sientes así, como de su, como fuera de sí, en el sexenio pasado, de Vicente Fox, había una secretaria, una, que, una mujer que, tenía cargo de una secretaría, pero era tan vulgar la señora, a mí me daba pena ajena, es más, cuando yo veía el noticiero, que la sacaban, ella andaba ahí, con los pueblos indígenas, vulgarcísima, pobre señora, ella, ella pensaba, que porque decía, truanería y media, malas palabras y media, ya, ya, ya por eso, ya se identificaba, con los indígenas, de cuando calo vulgar, es así, y a mí me daba pena ajena, y, yo soy, a mí me gusta ver las noticias, y siempre, que no, pues que la, la secretaria, la encargada de, de los pueblos indígenas, y yo le cambiaba, porque decir, la entrevistaban, y decir, ay, José, ¿quién sabe qué? ¿Cuántos se acuerdan de esa señora? A mí me daba pena ajena, esa señora, y, y claro, ellos, por ejemplo, si ella me escuchara, es, hablar, lo que yo estoy diciendo, y dice, ay, viejo mocho, no, es viejo mocho, este, viejo payaso, que todo el mundo habla así, que tiene malo que hablemos así, ¿qué? Hay mucha diferencia, debe haber mucha diferencia, marcada, entre un hijo de Dios, y un hijo del diablo, ¿sí o no? ¿De quién somos hijos? ¿Cómo vamos a hablar? Es que era la última que tenía, se me salió la última culebra, dice versículo 30, fíjate, no contristeis al Espíritu de Dios, ¿qué contrista? Todas esas prácticas de antes, contrista al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención, no, 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 versículo 31, aquí ya la palabra, quítense, de vosotros, ya, ya, ya es más agresivo, es, como cuando ya, tú traes una camiseta, bien sudada, y quieres llegar a tu casa, para bañarte, porque ya se te pega, o así, ya, ya empiezas a oler feo, y tú llegas, y te lo hagas, y te lo arrancas, entonces, quítense, arranquense, todo eso, dice, quítense de vosotros, toda amargura, toda amargura, aquello que te lleva a dañar a otros, un estado del corazón, amargado, enojo, quítense de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia, versículo 32, antes, antes, de esto dice, sed benignos, unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros, en Cristo Jesús, pero, ¿cómo podemos llegar a tener un corazón perdonador? Si no es a través de la enseñanza, de cómo Dios nos perdonó, ¿no es cierto? Cuando yo entiendo, y estudio, y me meto, en la profundidad, del tema del perdón, yo digo, ay, no, ¿qué otra cosa me queda hacer? Más que perdonar, al que me ofende, si Él me perdonó lo imperdonable, pues yo también, puedo perdonar lo perdonable, entonces, todo esto es, a través, de la enseñanza, que los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, y los pastores, debemos dar, en las congregaciones, no hay otra manera, hermanos, en que nosotros aprendamos, si no es, por medio del perfeccionamiento, que los ministerios dan, he ahí la importancia, que cada iglesia, funcione, con esos ministerios, y que los que estamos haciéndolo, lo hagamos, con compromiso, delante de Dios, pero los que están oyendo, en este caso, ahorita ustedes, dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, pero a los que son genuinos, eh, a los que son, artimañosos, a los que son astutos, y eso, mejor déjenlo, no, no, tiene usted por qué obedecer, ese tipo de gente loca, sálgase de ahí donde está, si usted ve que esa gente, es manipuladora, mejor sálgase de ahí, y busque un lugar, donde usted vea, que está la predicación, de la palabra, y que hay, un, un estándar, bastante aceptable, no va a encontrar la iglesia perfecta, ¿verdad que no? pero si, usted debe ser inteligente, para discernir, porque usted tiene el derecho, dado por Dios, al momento de haber nacido de nuevo, de formar parte del cuerpo de Cristo, que usted sea perfeccionado, crecido, madurado, hasta la estatura, de la plenitud de Cristo, creciendo, madurando, en Cristo, amén, así es que hermano, yo los animo, no desmayen, no se cansen de hacer el bien, sigan estudiando la Biblia, lleguen puntuales a las reuniones, no anden brincando de iglesia en iglesia, tengan cuidado con las doctrinas, que andan por ahí nomás volando, no, usted afírmese en la gracia, crezca en el conocimiento de Dios, y su vida va a ser de fruto, de fruto continuo, fruto continuo, continuo, que eso es lo que Cristo dijo, amén, yo soy la vida, ustedes son los pámpanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, es porque no tiene la vida mía, es cortado, y echado afuera, para eso los he puesto, para que llevéis, mucho fruto, crecimiento, madurez, amén, pónganse de pie, levantemos nuestras manos a Dios, y démosle gracias, Señor gracias, te agradecemos Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, tu palabra, que nos edifica, nos hace crecer, nos alimenta, Señor oramos por los pastores de la iglesia, alrededor del mundo, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y los maestros, que seamos comprometidos, a enseñar el evangelio completo, sin artimañas, sin astucias, sin dados cargados, sin fraude, espiritual, guárdanos Señor, pero también danos discernimiento, porque esos lobos, se meten a la iglesia, y abusan de las ovejas, y los arrastran, detrás de ellos, los esquilman, y al final, la gente muchas veces, se voltea, y se vuelve en contra de Dios, echándole la culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa hermanos, Él ya nos dejó escrito en la palabra, que tengamos cuidado, de estos hombres, que para engañar, emplean con astucia, las artimañas del leal, pídale a Dios discernimiento, sabiduría, que los dones del Espíritu, fluyan usted, y sepa discernir, que Espíritu está detrás, de aquella persona, de aquel pastor, de aquel maestro, de la Biblia, de aquel que dice, que anda haciendo un evento de Dios, que Dios le dé sabiduría hermano, y discernimiento, para que usted siga creciendo fuerte, sólido, porque está llegando el tiempo hermano, más difícil cada vez, Cristo está a las puertas, para venir por su iglesia, pero Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, ¿qué significa eso? que se va a diluir hermano, la pureza del Evangelio, se va a diluir, que ya lo estamos viendo, por hombres perversos, que han entrado a la iglesia, prácticas del mundo, que han entrado a la iglesia, nosotros vamos a pedirle, la gracia de Dios, Señor danos tu gracia, danos luz, en tu palabra Señor, lámparas a nuestros pies, tu palabra, ilumbrera nuestro camino, ilumina nuestros pasos Señor, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestro corazón, nuestro espíritu, aún en las noches, nos enseñe la conciencia, te lo pedimos, en el nombre de Jesús Padre, amén, que Dios los bendiga, Gracias.